Estudiantes de la Universidad Agraria denunciaron irregularidades en el proceso de elección de autoridades educativas. Demandan el respeto a la voluntad y autonomía universitaria. Pues hasta el momento realmente todo ha sido un fraude, como te expliqué, porque sabemos pues la manipulación que hay de parte de UNED Nacional en estas elecciones y desde el inicio las cosas se fueron dando mal. Se supone que las urnas vienen desarmadas y se arman en frente de los fiscales, ellos ya las traían armadas, las urnas ya las traían hechas. Y después empezaron a entrar a los salones donde solo iban a votar las fórmulas de UNED, ninguna otra fórmula. Llegaron a mi facultad, solo un aula votó y hay más de 22 aulas en mi facultad, entonces no tiene sentido. Ninguno de los chavalos, la mayoría de chavalos están fuera de la universidad, de hecho porque están terminando las clases. Entonces, ¿cómo vas a venir a hacer elecciones si ni siquiera está el 50% de estudiantes en un salón? De acuerdo a los estatutos de elecciones se crea un comité electoral de recinto que se llama SER en cada universidad y ellos son los que se encargan de llevar el proceso de las elecciones en cada recinto universitario. Así que eso es lo que no entendemos nosotros, que qué está haciendo UNED Nacional aquí. Y más que eso, Luis Andino tratando de negociar con los chavalos de la otra fórmula estas elecciones. Y las cosas no son así tampoco. Nuestra decisión es que no vamos a llevar las elecciones. No vamos a llevar a cabo las elecciones mientras las cosas no se den de la manera que se tienen que dar y siguiendo los reglamentos. Ahí tenemos a los chavalos esperando adentro, afuera de la sala magna, porque si ellos no nos dejan a nosotros, o sea, cumplir lo que nosotros queremos, que es no hacer las elecciones porque se las están robando, aquí se va a armar la de Dios. La población estudiantil está decidida en ejercer su voto, pero además demandar que se respete la voluntad de las mayorías. Este derecho me lo quitaron, no me dejaron inscribir. Bueno, lo segundo, ahorita, ya que ya están las fórmulas estructuradas, solo llegan a las secciones donde está la gente de ellos, donde solo la gente de ellos puede votar. Y a nosotros los miran como que si no tenemos voz y voto para que nuestros estudiantes que están apoyando nuestra fórmula voten también. ¿No hay democracia entonces? No hay democracia, solo van a las secciones escogidas por ellos, porque dentro, antes de salir la urna, ellos ya saben a qué aula van por mando de ellos mismos. Ahora, ¿hay inconformidad de los estudiantes? ¿Quieren ellos votar realmente y decidir a sus autoridades? Ellos en realidad quieren votar, pero ellos no pueden votar porque incluso en el sabatino que se dio por encuentro, hubo muchos muchachos que no pudieron votar porque no salían en el padrón electoral. De 30 estudiantes a veces salían 15, y entonces esos 15 votos eran para ellos. No sé dónde salieron los otros 15 porque en la lista del docente estaban. Marcos Medina, Noticias 12.